¿Qué te parece un esmalte de este color? Yo me acuerdo cuando lo vi dije, no es rosado, no es celeste, es un color medio raro, pero ya me hice las uñas y solamente quería mostrarte, mira, que lo haces con cualquier esmalte, pero ¿cuál es el truco? Se puede decir esto. Es una maravilla, ¿sabes lo que es? Es el gel líquido que tú lo pones a las uñas y ya no necesitas la lámpara. Entonces, ¿esto qué cosa hace? Te protege las uñas, mira, solamente con una gota, fíjate, mira. Le da un brillo espectacular, las uñas te duran muchísimo y es el mismo gel que tú usas con la lámpara. Tú sabes, una lámpara también es invasora, una lámpara te malogra las uñas y con este gel simplemente, mira, una sola gota es suficiente para proteger tus uñas. Mira, le puedes poner incrustaciones, le puedes poner dibujos, ¿no? Y todos van a quedar listos, seca al instante y te protege muchísimo las uñas y sobre todo que quedan brillantes, mira. Este se lo ha acabado. Bueno, tengo un link away de esto. Solamente tienes que hacer un comentario para que te lo ganes. ¿Ok? Chao, preciosísima.